¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas veces he sufrido en las calles? He dormido Mírame, no soy nada Un pobre hombre Que te ama Tengo un dolor en mi pecho Por el daño que me has hecho ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Ahora me encuentro triste Tú me engañaste, no sé ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel ¡Jayegi! Música Más allá para que me hiciera dos Sabes que no te importa nada Solo importa lo que tú sientes Y me deja que me muera lentamente Si para ti andar sin mí Si no te afecta nada Solo importa lo que tú sientes Y yo me muera lentamente Por favor Te estoy sintiendo en el dolor Te estoy sintiendo en el dolor No hay nada para mí Estoy muriendo por ti Estoy sintiendo en el dolor Te estoy sintiendo en el dolor No hay nada para mí Estoy muriendo por ti No hay nada para mí 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 Dejece también mucho en su herida el mismo dolor Salida de un día me vendrías buscando perdón Yo que todo y todo perdí en tu corazón Nada en un amor en nuestros años, nada se rompió Todo lo bueno que hay en ti, siempre tuvemos Porque cuando tuve tuya tarde, contigo se fue mi amor ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Marco! ¡Y fue conmigo! ¡Come on, come on, come on! Cuando estés sufriendo por mis besos, llámame Cuando estés llorando por las noches, búscame Y si hacía muy tarde para perdonarte lo Yo también soñé para verte con amor Llora, llora, llora pobre corazón No te quiero más, te tienes que olvidar Llora, llora, llora pobre corazón No te quiero más, te tienes que olvidar Mi amor, mi dulce amor No puedo comprender Y yo llegué Y te amé demasiado, no supe quererte No lo puedo entender Solo sé que ya no estás Y ya no tengo otro amor No quisiera que me explicara tú Hoy fue mi error Si no comprendí tu forma de amar, perdóname Perdóname, fue mi error Mi amor, si no supe perderte la felicidad Perdóname, perdóname Perdóname, mi dulce amor Si te quise tanto no puedo entender Perdóname, perdóname, perdóname Por qué hoy no estás aquí Perdóname, perdóname, perdóname En su amor Te lo dije corazón Quizás ya encontró otro amor Por favor no insistas más Quizás ya no volverás Ya verás corazón Ya verás Te olvidarás ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Así! ¡Con contagio! ¡Con más amor! Poca noche pensando en ti Me la paso Es que nuestro amor siempre ha sido Un fracaso Recuerdo que tú me decías Que me amabas Y ahora me he quedado tan solo Y sin nada Ya no sé qué hacer sin ti amor Yo soñaba amarte querida Todo mi amor se destruyó Si era lo que yo más quería ¡Hey! ¡Por qué razón! Amor ¿Por qué razón? ¡Así! ¡Grobo Green! ¡Así! Hoy recuerdo aquel día Que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo Oye mi buen amigo te respiro Yo me marché con ella No te hice caso Y en una noche de esas Ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado ¿Por qué? Me has dejado ¿Por qué? Me has dejado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! 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 Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ya se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ya se fue Ya no sé qué hacer, no resisto más Mi vida sin sus manos y su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre y a mi mujer, por eso le pido a Dios que le haga comprender Que yo aún la sigo amando Solo, solo yo estoy pensando solo en su amor, en su querer Solo, solo yo estoy pensando solo en su amor, en su querer Por todo lo que me hiciste yo no quiero verte Por todo lo que me hiciste yo no quiero que vuelvas Hoy nomás quise quererte a ti no te importaba Hoy nomás quise quererte tú a mi me engañabas Hoy amor, acércate que te necesito Hoy amor, acércate que estoy consumido Escucha mi voz, que te habla de amor, con tierno cariño Yo te besaré por primera vez, te juro que me siento un niño Música Y yo llegué por primera vez, me siento un niño Y yo llegué Música ¿Quién pierde más en esta despedida? Dime quién, pero sin mentiras Hoy olvidas del amor que te entregué Hoy olvidas de esas noches que la pierde Hoy olvidas las mentiras que aguanté Hoy olvidas que el amor no es de ti Cumbia nina, esto es amar azul eh, mucho amor Como dije Inamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé que está pasando Que mis amigos están comentando Esa colita que Dios le ha dado Será de uno o de unos cuantos Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar pero no saben Todos la quieren tocar, todos la quieren mirar Todos la quieren besar y nadie sabe De quienes son los Cumbia nina, esto es amar azul eh Mi amor Vete por favor que ya no aguanto más Ya no quiero ser El dueño de tu amor Porque me ha hecho daño sin tener razón Porque ya no quiero ser el perdedor Hoy quiero matarte con este licor No habrá de todas las penas que ya me dejó No habrá de mis penas hasta desagrad Ni estando muerto Yo te voy a perdonar Nunca te perdonar Nunca te perdonaré mi amor No fuiste muy mal a tu amigo No te voy a perdonar No te quiero perdonar Ni estando muerto Yo te voy a perdonar No te voy a perdonar No te quiero perdonar Ni estando muerto Yo te voy a perdonar Y vuelven para vos Miren 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 En el boliche la vi Miren Yo la miren La seguí Miren Ella a mí me miró Y en el boliche desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el boliche desaparecer Porque me acercaré corriendo Tomándola de brazo Le diré La mujer que siempre amé Y nuevamente Esto es para ti el amor Los culpiles Banda Miren Miren Déjeme solo Mi gusto Nada consuela Mi corazón Déjeme solo Con mi dolor Déjeme solo Hoy por favor DJ ¿Por qué me ilusionaste? Diciendo que hoy vendrías Si todo era mentira ¿Por qué me ilusionaste? Linda Linda Para ti baby ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que te pasó? Si hasta ayer todo iba a ver Hasta juraste que hoy ibas a volver A las diez Ya son las doce Y aún no estás aquí Con esta angustia empiezo a presentir Que solo fui una visa de amor Que le rozó a tu corazón Y que hoy se fue Ya casi es la una Y aquí estoy esperando por ti Solo me queda la luna Preguntarle ¿Por qué me ilusionaste? Ya casi es la una Y aquí estoy esperando por ti Solo me queda la luna Preguntarle ¿Por qué me ilusionaste? ¡Celos! ¡Celos! ¡Escucha! ¡Es el grupo guinda Y arrepentirla! ¡Celos! ¡Celos! ¡Que amarran mi vida! ¡Celos! ¡Celos! Cuando alguien te mira La duda que tengo en mi pecho La espina que hiere en mi pecho La espina que hiere en mi alma En sueños te veo En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir En sueños te veo En brazos de otro Y cuando despierto Quisiera morir Amor Estoy enfermo de amor Estoy así porque hoy Tengo miedo a perderte Amor, amor, amor Estoy enfermo de amor Me llevo por donde voy Tuyo es mi pensamiento Amor, amor, amor Amor Tener este yo sueño Con ser tu dueño Mi dueño en formato Ya llegué ¡Suscríbete! 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 Si me digas Que la culpa es solo mía No me ruegues Sería un error No me expliques Que conozco tus sentimientos Siempre cambias Por alguna razón Te di mi vida entera Mis mejores días Yo te di mi corazón Te di mi amor Ahora quieres Que mire hacia atrás Ahora quieres Que te vuelva a amar Yo no puedo Pues mi amor ya tiene dueña Yo no quiero Volver atrás No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas más No vuelvas No vuelvas No te puedo amar Y desde hoy Y por siempre Somos Aliados A ver Vamos a ver Quiero saber ¿Qué está pasando? Cuando hacemos el amor Yo te siento muy distante Y al besarme No respondes como antes Sí Tienes razón Dijiste escondiendo la mirada Otro hay en tu lugar Que me hace a mi vida Y que hizo que me olvide de tu amor Te has quitado la masa en el final Y he podido ver bien como tú eres Y esa noche entre estas cuatro paredes Lloré por ti Lloré por mí Lloré por su amor Y yo llegué ¡Vuerte! La violencia ¡Vale! ¡Vale! Me encuentro en mi cama, sentado y pensando Y no logro comprender, que me está pasando Maldita cocaína me está matando No, no Mi poder estoy robando, y mis padres están sufriendo Dejando en esto creí, tener muchos amigos Pero la verdad, estoy solo, solo y perdido Al probarla yo pensé, que es acabar de mis problemas Pero yo te digo a ti No te metas en esta quema Con más fuerza y sabor Vuelve Barranquilla No sé lo que me ocurre No sé qué está pasando Y hoy debo decidirme Va transcurriendo el tiempo Y aún no he elegido Con la que viviré Entre ella y tú Tan solo una de ellas Ha de seguir conmigo Es la que yo amaré Entre ella y tú Entre ella y tú Tengo que elegir A quien dar mi amor Entre ella y tú Entre ella y tú Debo decidir Quién será hasta el fin Mi amante y mi mujer Quién será hasta el fin 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 Quién será hasta el fin